¡Alócate! Tito, soy Liliana. ¿Liliana? ¿Qué Liliana? ¿Mi Liliana? Yo no soy tu Liliana. Eh, pero pronto lo serás. ¿Y a qué debo esta grata sorpresa? Quería saber cómo estabas. Bueno, hijo, estoy muy bien. Pero estaría muchísimo mejor si aceptas salir conmigo. Ah, justo de eso quería hablarte. Este, no tengo con quién comer. ¿Te gustaría almorzar conmigo? Lilianita me agarra frío, eso sí que no me lo esperaba. ¿Qué pasó? Al fin te diste cuenta que soy mucho mejor que el imbécil de Miguel Ignacio. Te espero en el parque que está a la vuelta de mi casa en 20 minutos. Por favor, Miguel Ignacio, dime que no vas a hacer una locura. Solo quiero aclarar las cosas con ese torrente. ¿Así que quieres atrasarme? Esto se pone bueno, tú y yo atentos. Escúchame bien, infeliz. Liliana es mía, solo mía. Me tendió una trampa. Lilianita me tendió una trampa. ¿Qué pasa? ¿Te rompió el corazón mi novia? No es tu novia, es tu amante. Sí, es mi amante. ¿Cuál es el problema? Liliana se merece a alguien mejor que tú. ¿Y tú eres mejor que yo? Por Dios, tú no me llegas ni a los zapatos. Oye, ¿para qué has armado todo este show, ah? ¿Para insultarme? ¿Tú crees que me afecta que un payaso como tú me insulte? Te advierto, si vuelves a llamar a Liliana... ¿Qué? 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 ¿Quieres bronca? Ya, pero nos me echamos ahorita. ¿Cuál es el problema? Ya. ¿Qué? 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 ¿Tú crees que yo voy a armar un papelón en medio del parque? No soy de tu calaña. Claro, los de tu calaña solo engañan a su mujer, ¿no? Consíguete una enamorada y no te metas con lo que es mío. ¿Qué? ¿Tienes miedo porque sabes que te la puedo quitar, no? Eso es lo que te interesa, ¿no? Dejarme mal, dejarme fracasado. Eres un envidioso que lo único que quiere es lo que yo tengo. ¿Sabes qué? No tengo por qué escucharte, ¿ya? Te advierto. ¡No vuelvas a llamarla! Mira, solo te digo una cosa. Que gane el mejor. El mejor ya ganó. Eso lo veremos. ¿Por qué le contaste lo nuestro a Miguel Ignacio? Lárgate. El atorrante de tu jefe fue a buscarme para marcar su territorio. Pero ¿sabes una cosa? A mí las amenazas no me dan miedo. Al contrario, me estimulan. Me motivan. Si te acercas, grito. Grita todo lo que quieras que yo de un beso te convenzo. ¡Seguridad! ¡Seguridad! Vamos, Lilianita. Solo un besito. ¡Seguridad! Sí, señorita. Saquen a este hombre de aquí. Disculpe, pero dejo a que era su novio. Por eso lo dejamos pasar. ¡Sáquelo ya! Soy el hombre de tu vida, Liliana. Te vas a casar conmigo. Vamos a tener hijitos. Y de ahí vamos a envejecer juntos, Liliana. ¡No te vas a librar de mí!